Niños y adultos participaron con entusiasmo de la celebración del primer mes de vida de la cebra macho en el Parque de las Leyendas. Con juegos y música, los niños celebraron un mes de nacimiento de la cebra macho de la especie Gravy en el Parque de las Leyendas. Esta actividad se realizó con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado de los animalitos, que está en peligro de extinción. Durante las celebraciones, los más pequeños recibieron charlas sobre el mundo ecológico y los monumentos arqueológicos en las diferentes zonas del parque. Raúl Reaño, director del Parque de las Leyendas, señaló que con la ayuda del equipo de veterinarios, los animales están bien cuidados. Gracias al cuidado, como digo, la cebrita ha desarrollado en este primer mes, ha crecido aproximadamente unos 30 centímetros del momento en el que nació. Y ha subido alrededor, pues, entre unos 12 y 13 kilos, más o menos, gracias al tipo de alimentación que se le viene brindando. En otro momento, el director de dicha institución anunció el concurso de fotografía en el mes del amor y de la amistad. El Ejecutivo ha autorizado este feriado largo el día 13 y 14 de febrero, celebrando el Día de la Amistad y del Amor. Por eso es que el parque se aúna a esta celebración y va a permitir que los esposos puedan ingresar gratuitamente hasta el mediodía, el día 12 y 13. Adicionalmente a eso se está haciendo un concurso de fotografías que se hayan tomado en actitud amorosa, de respeto y de consideración entre las parejas. Cabe destacar que las cebras oriundas de las praderas de África es la más preferida de los cineastas y artistas, debido a la armonía de su cuerpo y la gracia al momento de desplazarse. ¡Gracias!